No va a ser fácil de suplir, pero que también obviamente que tenemos un buen plantel y que confiamos en nuestras armas. De todas maneras, él es el capitán, no es un jugador más, digamos. No es tan sencillo de suplir. En los amistosos en estos torneos de verano, Gustavo Monúa ha rotado, tanto a Boz como a Mejía, los dos con muy buenos rendimientos. ¿Eso contribuye a la hora de seguir ganándose día a día en el lugar? ¿Qué expectativas tenés? Sí, el hecho de la rotación para estos partidos de verano ya estaba estipulado y bueno, gracias a Dios nos fue bien a los dos y sin duda que suma mucho para el equipo cuando individualmente se está bien, termina influyendo positivamente en el equipo. Así que está bueno, está bueno que en cierta manera esa competencia levante el nivel de todos.